¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más aquí a un nuevo videazo de la Surlane y seguimos en este muy buen evento, el cual pues hay buenas waifus, waifus limitadas y mucha de la gente y algunos de mis suscriptores también ya han conseguido lo que va siendo la nueva plantilla de waifus pues yo no he tenido mucha suerte que digamos, ya que pues me faltan unas 3 waifus creo de la plantilla original de lo que va siendo, que constituye esta actualización y no he tenido la suerte en realidad vamos a ver si el día de hoy podemos tener un poquito de suerte, si no será otro video lamentándonos de que pues el dios de las waifus no nos genera, uy acabo de entrar aquí y es aquí, no nos genera pues este ganancia chicos no nos genera ganancia, voy a completar este escenario de aquí primero ya que pues obviamente también hay waifus en el shop, las cuales se tienen que ser farmeadas también con lo que es el puntaje ya saben de lo que son estos escenarios, vamos a meternos por aquí, ya que en esta limpia completaríamos una de las estrellas pero no sé si completaría el escenario a un 100% ya que ya saben que en este tipo de escenarios no es suficiente cumplir lo que va haciendo las 3 estrellas, sino que también tienes que cumplir ciertas pues limpias obligadas para que esta esté en un 100%, así que de todas maneras como es parte de lo que es esta misión vamos a meter a nuestras waifus aquí a batallar un poquito la música es impresionante, la música de batalla, el viene y caga a meter un poquito de presión plin 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 plin, último barco y este ha caído, los lentes, los lentes muy bien, ese que nos dropean, Spence, bueno queda ahí para lo que va haciendo la quemadita muy bien, vamos a meternos a estos ornamentados porque quiero dejarles el poco trabajo a lo que va haciendo a la última formación la cual pues quiero hacer, oh no no no, uff 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 casi casi casi, ha faltado poco, ha faltado poco bien, vamos a meternos aquí y esperemos que pues este, no sufran demasiado nuestras waifus ya estoy pensando en nuevas formaciones eh, porque este de aquí como que me está aburriendo un poco para serles sincero muy bien, estrategis muy bonito su su traje ornamentado, eh muy bonito su traje de batalla estrategis 1 Se hace llamar Estrategis 1 Pues se viene Kaga a decirle Toma, toma Estrategis, toma Ahí está Ahí estamos Muy bien, viene el ataque De la segunda línea Pero viene Unicom y ha curado Ha llegado a curar, no me he dado cuenta, se ha llegado a curar Pero es una victoria Y nos dan un T2 win Un planito por ahí Un planito que estos buenos realmente son necesarios Vamos a meterlos aquí rápidamente a este Que quiere sus pataditas también Nos pueden dropear una waifu demorado Y un suministro también de estos Que también son demorado Si es que tenemos suerte también Si es que tenemos Bien, se activan los skills Hasta el skill del gato se activa Y Tracker 1 aparece en primera instancia La cual esta va a caer en cualquier momento Tiki 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 Mira es constante su ataque De Tracker Es constante No para de atacar No para de atacar Es constante Ya quisiera yo atacar así Ya quisiera yo atacar así O alguna de mis waifus Que nos dropean Nice Excelente Excelente Vamos bien Vamos bien Vamos bien Siguiente ¿Quién quiere sus pataditas? Vamos a irnos por aquí arriba Vamos a meternos a este navío De 3 stage Y vamos a darle Traca traca la matraca Como dice Hoy día estoy hablando tonterías Hoy día sí estoy hablando Pero puras tonterías Muy bien Se activan los skills Eso significa Mucho poder para nuestros waifus ¿Quién es ahí? Tracker ¿no? Tracker ha caído Vienen los otros navíos Miren esos barcos Como despiden Adrenalina Y Infierno Y terror Bien Ahí está Strategies Viene el ataque aéreo Viene Unicorn No bueno Venía Unicorn Pobrecillos Venía Unicorn Ahí está Perfecto Continuamos Confirmamos Y seguimos con la aventura Chicos Seguimos con la aventura ¿Qué toca? ¿Qué toca? Eh Bueno Vamos a irnos por aquí Y voy a cambiar Es Ah voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar Ahí está Voy a irme a este navío Que le han bajado a la defensa Así que voy a aprovechar En irme A este de aquí Como para que mis waifus No Como para que mis waifus No sufran mucho Muy bien Ahí está Ahí está Kaga y Amagi Hermosa Pero es la Kaga Battleship ¿Verdad? La Kaga Battleship Bien Se activan los skills Ahí está Ahí están Ahí están Los super navíos Cómo se enciende Cómo se enciende El infierno Dentro de ellos Como metiéndonos miedo Pero nuestras waifus No tienen miedo No tienen miedo Espérate que venga Ahí está Intrepid Enterprise Han destruido Todo Todo ha sido limpiado Excelente Excelente Muy bien Ahí estamos Confirmamos Ahí estamos Chicos Ahí estamos Muy bien Ya creo que Tocaría Que nos salga El boss Si justamente Nos sale el boss Ahí Como para que Nosotros vayamos Directamente a él Con el mismo Equipo Vamos a ver Chicos Allá vamos Encomendemos Al dios de las batallas A Ares ¿Podrías Encomendarnos A Ares? ¿Al dios de la guerra? No El único dios de la guerra Es Kratos Muy bien Ahí está Ahí está Mírenlo 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 ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vamos Chicos Ustedes Pueden Falta poco Falta poco Ya cayó Ya cayó Esta Ya cayó Esta Bien 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 Justo Justo Porque viene La gran Enterprise Pero justo Primero va a decir Toma esto Si Y ahora viene La gran Intrepid Y Enterprise Y Blum Blum Explotó Como una palomita No ha pasado Absolutamente Nada de nada Y hemos acabado El escenario Bien Creo que hemos hecho El 100% Porque si no No me saldría Parte de la historia Hola Miren a Jim Bart Move Move Save Move No dice La construcción Está terminada Si 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 Hemos acabado Miren a Richelieu Richelieu Esta no está En los dropeos ¿No? Esta no está En los dropeos Pensé que estaba En los dropeos Pero no ¿No? ¿Cómo se conseguirá Esta waifu? Chicos Si saben Cómo conseguir A A la waifu Que apareció Por favor Díganme en los comentarios Si es que sale En algún evento O algún otro evento Si no También está dentro de aquí Pero no creo Vamos a ver Vamos a Vamos a Vamos a ver Lo que va haciendo La lista De los dropeos Capaz Sale por ahí Si Ya está el 100 Lo único que faltaría Pues ¿Qué dice? Ah ya Así acá creo En Har Lo único que faltaría Es mandarnos a En Har Pero miren En Har La bonificación Está por 2 ¿No? Qué raro Aquí están por 3 Pero bueno chicos Pero bueno A mayor escenario Mayor los dropeos Hemos hecho aquí Hemos hecho aquí las misiones Nos han soltado Dos cubitos Como para un Un Una invocación más Antes de irnos Voy a irme por acá Porque No me quiero perder Absolutamente nada Ven Los chips Para atrás Y ahora si Vámonos A los build Porque queremos Vamos a ver Si es que el día de hoy Sacamos algo Pero Pero ya me conozco Esto del dock Eh Si Nos iba a saltar Nos iba a saltar Chicos Nos iba a saltar Así que Como que Yo quiero Subirle Más o menos A una white hole Por aquí Si Esta señalita aquí No sé si le podré subir Vamos a ver Acá Pup Pup Ah Están así Pensé que Me dejaba Pensé que me dejaba Pero no me deja Eh A ver ¿Quién es la otra? Prison Jin puede ser ¿Dónde está? Prison Jin Wamagi Si Prison Jin le voy a subir Aunque creo que ya está en full También está en special love Bueno Es que A ver A ver Alguien que no está en special love Alguien que no está en special love Chicos Intrepid Creo que ya está full Eh Elena Elena ¿Dónde está Elena? Elena Elena no está haciendo nada Sí Elena también era una de las waifus ¿Se acuerdan? Que la estaba subiendo a full Pero luego Bueno También está full Madre mía Pero bueno Es una de las waifus Que también En el anterior equipo Las estaban subiendo a full No puedo subir a las A las A los submarinos Ahora que me recuerdo Y los submarinos Los submarinos Los tenía Abandonados Así que Yo creo que es muy buen Motivo para subirlos Muy bien A ver cuánto tenemos de espacio Eh Sí Ahora sí Ya no nos va a molestar el espacio Así que Vámonos aquí A misiones Y Misiones no Lo que estoy haciendo En build Máximo Confirmamos Finish hell Y a Acomendarnos A lo que haciendo Al dios de las waifus Para ver si es que Nos toca algo asombroso El día de hoy Ta 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 Dunker Que ya nos había salido Nos dice Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de nuevo? Te recordamos Kinugasa Con sus orejitas Tan bonitas Repulse Su flock Vamos Pensilvania Pensilvania Y Nevada Salen por ahí Y Oklahoma También Pero no sale Aoba También Kinugasa Y Madre mía Es que el día de hoy El día de hoy No está saliendo nada No está saliendo nada Chicos A ver A ver A ver A ver Eh Tres más Y nos vamos Porque tampoco quiero Eh Quedarme sin nada O sea Tampoco quiero que Este Que en este video Se acabe todo Quisiera otra oportunidad Y dejar que Pues la suerte Haga de las suyas ¿No? Para más adelante Dunker Dunker ¿Qué Dunker Que están hoy? Muy caprichosa Dos Dunker Que muchachos Dos Dunker Que Es impresionante Pero bueno No nos ha salido Limay Ni Le Opinatree Je Que Son de las waifus Ni Jim Bear Ni Madre mía Que esto está haciendo Una 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 faileada Una faileada Pero nada chicos Aún tenemos hasta el 6 del 2 Así que Esperamos que tengamos la suerte De poder Dropear algunas de estas waifus Y tenerlas en nuestra existencia Si te ha gustado el video Por favor dale like Suscríbete Y nos vemos en un próximo video Azo de Azur Lane Y por favor denme su suerte Por favor compártan un poco de suerte Para que Neo saque las nuevas waifus Y Yostar Se dé cuenta que las quiere Adiós Chau 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 Chau